¡Gracias! 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 ¡Aspéेven! Hola a Violence Monsenegro, mes días de 22 de aigu cultural, mi mamá se llama yo sólo cinco niños, y!' ¡Gracias! Fue muy feliz desde el año de 5-6 años, y en 12-13 años y en el año de 23 años, me llevo casi todas las categorías, minimes, cadets, juniors, olympiques, me llevo casi muy bien en senior, me llevo casi toda mi carrera de fútbol en Baltimore, me llevo casi 20 años, me llevo en Baltimore, me llevo un campeón con la selección nacional en 2017, me llevo 4 campeones nacionales con Baltimore, me llevo a Chaps y Ballon d'Opia, me llevo 2-1, me llevo en interregional en 2014, me llevo a Guinea All Star, me llevo Atlantique Windows y siempre, y la carrera de fútbol me llevo siempre. Y la carrera de fútbol me llevo casi. que vive al temer, y, aunque no hay que jugar en las limitaciones que no se puede jugar, todavía no hay que jugar. ¿Estás fier de career futbolística? A mí me gustaría decir que me gustaría hacer una carrera de fútbol en Haití que pueda ganar. Y en los 20 años del club, 4-3 campeones nacionales. Y una carrera final de una vez. Y si yo le quería ganar, solo me gustaría ganar 4 veces en el país. Y qué es lo que yo puedo ganar. Yo me gustaría ganar. Y solo me estoy satisfaziendo con ganar. Y a mi respeto ganar. Por lo menos, es todo. No necesito meter mi centro de la tierra. Y eso es lo que tengo que sentirme bien. ¿Normalmente tú eres fiel del fútbol Aysén? No, no. Si realmente estamos en trabajo, no podemos mezclar el fútbol con la hipocresía, el fútbol con la política, el fútbol con el egoísmo. No podemos tener un poco más fuerte y que también a alguien que nos ayudó a tener un poco de fútbol, que tenemos un poco de talento. Hay que estaría mejor en el fútbol. Y tal vez que no podemos tener muchas chances de mostrarlo. Pero en el momento, todos los que estaban en el fútbol con el fútbol y el dirigido, que estaban en el fútbol, que estaban en el fútbol. incluso cuando el fútbol se puede mejorar y también se merece. Entonces, los que hablamos de los que no están fiers del fútbol, pero cuando hablamos de todo lo que pasó en el campeonato nacional, cuando hablamos del presidente de la federación del fútbol, que es Dado Yves Jamba, ¿cómo se siente el mensaje de aquí? Dado Yves Jamba en tantos fútbol? De repente hay una gran parte para compartirlo porque si es verdad que ayer, el primer hombre que debe hacer esa acción, es decir, que hay que hacer esa acción. Para que se pueda acción de acción de acción. Bueno, la justicia de los países que te acción de 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 acción, pero en tanto, Por lo tanto, me parezca la forma de la marcha para acusar los acusar los acusar los acusar los acusar los blancos en Francia y el Cap Dime, pero ¿qué es lo que haces en Haití? Y me parece que haces una manera realmente, si nos respondemos que nos hicimos esto, ponemos nuestros libros y ponemos en la prisión. Pero si hasta ahora no nos dejamos un poco, nos contamos más chances para que nos hicimos en la prisión. Puedes que nos hicimos en la prisión, pero nos hicimos en la prisión, pero nos hicimos en la prisión. Pero si es lo que nos hicimos, nos hicimos en la prisión. Así que es Peter Germán, que tiene 20 años de futbolista. Normalmente, si hay un mensaje que nos hicimos con los jóvenes que nos hicimos en la prisión, los futbolistas que nos hicimos en la prisión. La primera cosa es difícil para que nos hicimos en la prisión en la prisión de la prisión en Haití sin acompañarnos con la prisión. Sin embargo, después de que nos hicimos en la prisión, para que nos hicimos en la prisión, para que nos hicimos en la prisión. Asiúpe para que nos hicimos en la prisión, para que nos hicimos en la prisión, la prisión, y en 400 años, el otro mundo, No hay gente que conoce, no hay gente que conoce el trabajo, no hay gente que conoce el valor. Eso es lo que si todos los jugadores no tienen que acompañarse con el trabajo, para que después de 5 o 10 años, puedan pagar el PIB de venta. El mensaje es claro. Todos los jugadores que juegan el fútbol hacen muchas cosas después del fútbol. Y, incluso cuando los jugadores juegan el fútbol, essayan de copiar el fútbol positivo para hacer una carrera de fútbol, para hacer una carrera de fútbol, para hacer una carrera de fútbol, más o menos después de hablar del fútbol, si un tel 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 tel. Eso es lo que sabemos. Sí, sabemos que Balsimo se engañó en la competición en el campeonato nacional. Balsimo terminó en la 2ª posición. Y cómo preparar el fútbol? En la semana siguiente, Balsimo se engañó en la 2ª final. Y cómo preparar el fútbol para hacer una competición. Bueno, para el momento, los jugadores juegan el fútbol, es el entrenamiento del fútbol. Y todo el tiempo, los jugadores tienen que poner algo en plazo. Así que, esos jugadores tienen que tener más difíciles. Vos jugadores juegan el fútbol? No les jugadores juegan el fútbol, no les jugadores juegan el fútbol, sin más en plazo. Y los jugadores juegan el fútbol, no es posible que no tenen entrenar. Y como digo, pero no hemos tenido que tener el equipo de la competición. Y es el equipo para que puedan tener un equipo de competiciones. ¿Como es el equipo que se regaló la competición? Pero es el equipo que se ha hecho todo el equipo con X y con Y para que sea la competición de la competición. Yo creo que Triumph es un equipo que tiene que revelar su campeonato, pero se está perdiendo 3-0 ante Violeta. ¿No te preocupa? No, personalmente no. No te preocupa. A la verdad, no. Yo estoy en realidad del país de Haití. No te preocupa si triunfes en el nivel. Yo estoy terminando el campeonato en el campeonato. No te preocupa porque esta realidad del fútbol en Haití. La gente que no se preocupa por trámau. Un equipo que haciera del fútbol, el campeonato y el campeonato por trámau. En trabajo por trámau de Madrid, la gente que no se preocupa por trámau. Pero en Haití, en Haití, en Haití, si el Lee, la gente que jugan con triunfes, triunfes gan. El campeonato y el campeonato. El campeonato en el campeonato y la gente que vem con triunfes gan. Pero tu para la football, en el campeonato. No, el campeonato en el campeonato, triunfes gan un ticlub. Pero la equipa es más motivada y para que se haga el trabajo y hacer el esfuerzo. Pero en el terreno, para descortar el fútbol, para que no se quede el que se quede mal, que se quede el que se quede el que se quede mal, que se quede el que se quede mal, que se quede el que se quede mal, no, no hay un montón de cosas que se quede. Y eso es una gran problema. En este último tiempo, podemos decir que en este momento, y en el pasado, para mí mismo, el fútbol no va a ir y no va a ir y no va a ir. Solo los resultados que se han salido más o menos en la selección nacional tienen que desultarse resultados que hacen, y a decir que tienen que hacer. Si ustedes pueden decir que tienen que hacer, tienen que hacer. Pero, a la excepción de las equipas femininas, todas las selecciones nacionales de nuestro país, la mayoría de los jugadores, son los que se han salido. Esto significa que tienen que hacer que el fútbol nacional, todos los que están en el mismo nivel. Pero si se hace la diferencia entre Baltimore, Triumph, Violet, Tempete, Recine Club Haitien, etc. ¿Quién es la gran equipe? Triumph es una equipe, porque la equipe está en el campeonato. Pero, en todo esto, me aprecio exactamente el fútbol. Porque no tienen que hacer el fútbol, pero, colectivamente, es una equipe muy fuerte, pero que es una equipe muy fuerte. ¿Y cómo se hace la competición muy mal? ¿Cuál es nuestra motivación hasta llegar a la segunda posición? Es quizás los triomfos que tienen que hacer la motivación. El triomfos ganó el balcón, no solo ganó el balcón, no solo ganó el balcón, no solo ganó el balcón. El balcón juega para el TPSV y el balcón. El balcón juega para el TPSV y el balcón. Pero, después, hay una motivación, cuando llegan a la carrera, el balcón juega para el TPSV y el balcón. Esto es nuestro primer balcón. Ok. Aquí está mi interés. Gracias por el tiempo. Gracias por la entrevista. Y nos deseamos un buen suceso para la competición. Gracias.